que tiene que ver con la seguridad y lo que nos preocupa a nosotros. No hay horario, no hay forma, ya no importa la edad que tengas. Esto es tremendo lo que ha pasado en Quilmes, este chico adolescente que lo matan para robarle la bicicleta. Está José Fulugonio en la escuela. ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va, Dominic? Buenas tardes. Bueno, la verdad que el impacto en esta comunidad educativa del colegio Papa Pacelli, aquí en Espeleta, en el partido de Quilmes, fue terrible porque, imagínate, Lucas tenía que llegar hoy a la mañana al colegio. No llegó. En el transcurso de la mañana, sus compañeros se empezaron a enterar a partir de cadenas de chat de mensajería, inclusive por redes sociales, lo que había pasado y a partir de ahí una conmoción total. En el transcurso de la mañana, la mayoría de los chicos se fueron yendo del colegio, retirados por sus propios padres, hubo contención, lógicamente, por parte del equipo directivo de este colegio, también los docentes. Acá en este colegio, en el tercer piso, es donde están los últimos años, sexto año. Lucas cursaba en el bachillerato de ciencias naturales. Bueno, todo ese piso completamente conmocionado durante toda la mañana. El colegio trató de seguir con su actividad, pero imagínate que esto fue una conmoción, no solamente para los chicos de sexto año, sino también para todos los demás años. Bueno, en el transcurso de la mañana se fueron yendo la mayoría de los alumnos en compañía de sus padres. Hablamos con muchos papás fuera de cámara, muchos tenían unas sensaciones tan difíciles de traducirlas a palabras, muchos con mucha bronca por lo que está pasando. Saben que la inseguridad no es algo nuevo, no es algo que tampoco se va a terminar mañana, pero muchos de ellos hacían muchas alusiones a situaciones políticas, a dirigentes políticos que tienen vinculación con el partido de Quilmes, a un festival que ha ocurrido hace muy poco en el cual se gastó mucho dinero. Y muchos decían, una cosa no cambia a la otra, no hay inseguridad. Siempre hubo, lamentablemente va a seguir habiendo. Un padre, por ejemplo, me decía, no le quise comprar una bicicleta a mi hijo justamente para no arriesgarlo a esta situación. A que por robarle algo que comparado con la vida tiene exiguo valor y que por eso los padres se multiplican para aún yendo y viniendo a trabajar, los que tienen trabajo, poder ir a buscar a los chicos al colegio, llevarlos a gimnasia, etc. Pero realmente la situación era de mucha congoja. Bueno, la mayoría de los chicos menores de edad, los compañeros de Lucas, en su mayoría de 17 años, algunos de 18, pero no podían expresar en palabras lo que vivieron esta mañana cuando a partir de las distintas comunicaciones por chat de mensajería se fueron enterando lo que había pasado con su compañero, por qué no había llegado a clase. De hecho, un papá me contaba que el recorrido que hacía Lucas habitualmente, que no quería venir caminando, su casa es a 10 cuadras este lugar, pero para no atravesar una zona peligrosa, bueno, por eso lo hacía en bicicleta que lo pasaba más rápido y que a pocas cuadras de donde pasó lo que pasó, tenía que encontrarse con otro chico, con el que habitualmente venían de a dos para justamente estar protegidos, protegerse el uno al otro. Pero lamentablemente, bueno, ocurrió la desgracia esta mañana, el intento de robo, aparentemente, que no llegaron a robarle nada. Eso, bueno, será materia de investigación de la fiscal Carina Gallo, pero si te parece, compartimos lo que hablábamos con Osvaldo, con el papá de un compañero, que nos decía, para mí era como un hijo, porque lo veía casi todos los días, muchas veces dejaba su bicicleta en la casa de este otro compañero para después acercarse caminando las últimas cuadras al colegio. Y ahora realmente no salen de su conmoción. Hubo mucha contención por parte del colegio para con los chicos, pero también entre los propios padres afuera de la escuela. ¿Sabes el miedo que te da esto? Para un chico ir a la escuela, para un padre. Imagínate, Domi, hay un padre que solamente se bajó del auto, bueno, primero para insultar a la dirigencia política actual, esto no exime al anterior, por supuesto, pero a la dirigencia política actual me decía, exíjanles que se ocupen más del día a día, que no estén tanto recordando el pasado y proyectando para adelante, sino este día a día que es el chico que salga de su casa, vaya al colegio, vuelva sano y salvo, tenga que irse también a la clase de gimnasia. Los padres que se multiplican para tratar de acompañar a los chicos en toda esta situación. Pero si te parece, escuchamos lo que nos contaba el papá de uno de los compañeros de Lucas. Dale. Yo me enteré por teléfono y, bueno, fue porque yo soy muy allegado, mi hijo es compañero de Lucas. Es más, Lucas venía a dejar la bicicleta a casa, porque él venía en bicicleta por una cuestión de seguridad. Pasaba a buscar a otro chiquito que estaba a cinco cuadras y de ahí venían juntos para no venir solo, para que no le pase nada. En esas cinco cuadras fue donde le pasó que lo agarraron estos delincuentes. Entonces, es como si fuera un hijo mío, lo viví muy cercano y no quiero que pase más esto. No puede pasar más. Dejemos de hablar del pasado, de los muertos del pasado, hablemos del presente. Eso tenemos que ocuparnos, del presente, ni siquiera del futuro, porque no se pueden hacer cargo del presente. Háganse cargo del presente, no del pasado, ni del futuro. No van a tener futuro, nadie va a tener futuro. Lucas, ¿qué futuro va a tener? ¿Qué futuro tiene Lucas? ¿Qué derecho tiene Lucas? ¿Igualdad de derechos? Me hablan de todo ese verso que hacen los políticos. Esto no va más, hermano. ¿Por qué me decís que él venía en bicicleta por un tema de seguridad? Ahí está el testimonio de un padre, pero ha llegado a Lucas porque llegaba hasta la puerta de su casa para dejar la bici y de ahí caminaban cinco cuadras. A la mañana, chicos adolescentes. O sea, no tiene explicación por ningún lado, no tiene lógica por ningún lado. Y tiene muchas razones este papá en decir, vivamos en el presente. La gente también está cansada de los temas por donde corre la política y los temas que discuten y los pases que se tiran unos a otros. Y en el medio pasan todas estas cosas que son realmente las que preocupan. Seguridad, trabajo, cómo llego a la escuela, cómo voy a mi trabajo, cómo llego a fin de mes, qué puedo comprar para llenar mi heladera. Y también, qué puedo comprarme si necesito vestirme. Lo esencial, eso es lo que nos preocupa. El resto es como que van en otra sintonía y hablan de otras cosas. Y es entendible realmente esa bronca que tiene ese papá. Vamos a ir a Quilmes nuevamente, a otro punto. El barrio, cómo es. Está Marcos Barroca allí para contarnos un poco cómo es la zona. Marcos. Hola, Domi. Exactamente, aquí estamos. En el lugar donde vivía Lucas y donde están todos sus vecinos, obviamente consternados con esto. Este es el barrio, el barrio naval. Es una zona, a ver, compleja por algo puntual. Mirá, algo que yo mostraba hace un ratito y que tiene que ver con lo que está allí de fondo. Si quieren, vamos mostrando hacia allá. Pero es un descampado, un descampado que de por sí tiene justamente un barrio de emergencia que se ha instalado, que en este caso un barrio en el que muchas familias han ocupado terrenos. Y que es hoy por hoy el lugar, te diría, Domi, que está siendo mirado con mucha atención justamente porque dicen que los delincuentes salieron corriendo hacia allá, hacia ese lugar. Este es el punto. Y entonces, hacia allá es donde están buscando a esta hora. Es un barrio de emergencia. Yo no sé si se llegó a ver, no sé si se llegó a ver a través de la cámara, pero allí de fondo, mirá. Y si querés caminamos unos metros más. Es una zona muy abandonada y dejada como un basural, parece. Sí, a ver, el tema es que... Claro, el tema es que te dicen los vecinos, es que de acá adelante parece, hay como un basural, pero más atrás hay algunas casas que se han armado, terrenos que se han ocupado. Y en la mira de los vecinos está este lugar porque ellos ya lo tienen enfocado desde el lugar de donde habitualmente parten los hechos delictivos, donde creen que allí vive mucha gente que se dedica a robar. En este barrio, que este es el barrio Naval, que es un barrio que, según lo que te cuentan, no tiene la presencia policial que vemos hoy después de lo que pasó con Lucas. Este es el punto. Y así es lo que ellos van a trasladar ese reclamo a las dos manifestaciones que se van a hacer a la tarde, puntualmente una aquí, en las cuadras del barrio, y otra cercana al colegio con los compañeros y demás, que también han quedado muy afectados porque este chico obviamente era muy querido, iba a estudiar, como lo hacen muchos de ellos, como está cerca, lo hacía en bicicleta para llegar rápido a la escuela. Y la verdad también estaban muchos de los vecinos esperando la presencia, no solo de las autoridades policiales que vimos hoy acá, sino, en este caso, el titular de la comisaría primera, los agentes de la DDI de Investigaciones de Quilmes, sino estaban esperando, por ejemplo, por Sergio Berni. Sergio Berni está a esta hora reunido con Mayra Mendoza, con la Intendenta. En teoría, van a hablar en la comisaría primera sobre los avances de la investigación, porque siempre, durante la mañana, se habló de un solo delincuente, habría dos y con posibilidades de tres, que son los que hayan, por lo menos, tratado de robarle a Lucas. Finalmente no le robaron nada, esto es un poco lo que también queda a esta hora de la investigación, porque la bicicleta quedó allí tirada, porque no le faltaba el celular, tampoco nada de la mochila. En la pequeña resistencia que pudo hacer Lucas, los delincuentes vieron que se le complicaba la situación y, lamentablemente, lo resolvieron con ese puntazo que le dieron a la altura del pecho y que terminó siendo letal, porque Lucas quedó tirado, se logró parar, caminó 100 metros hasta su casa, ahí vive con su mamá y con su abuela, y, lamentablemente, una vez que puso la llave y logró abrir la puerta, se desvaneció, Domi. Ahí es el momento en donde él ya no puede hacer absolutamente nada y, lamentablemente, muere. Queda allí tirado en la puerta de su casa y casi, te diría, en brazos de su mamá, que sale de inmediato al escuchar el ruido de la puerta y se lo encuentra a él tirado y lastimado de muerte. El punto es que ahora la policía se ha quedado aquí en el lugar preservando la cuadra donde vivía Lucas para que nosotros no nos acerquemos, para que no mostremos la intimidad de la familia. La familia también quiere preservarse por el momento en medio del dolor. Así que se han quedado aquí después de haber realizado pericias de todo tipo. Una vez que ya se llevaron el cuerpo del lugar, trabajaron sobre la bicicleta con algunos de los elementos donde quizás los delincuentes, al tocarlo, hayan dejado alguna huella y les sirva justamente para identificar a aquellos que a esta hora los están buscando. Todavía no hay novedades de detenciones, está trabajando la policía, pero como yo les decía, por lo menos son dos los que intentaron robarle a Lucas y que después, en definitiva, le dieron muerte. Bueno, vamos a seguir de cerca, obviamente, esta situación. Esperaremos entonces si Bernie y la intendenta hablan y cuentan un poco de esta situación. Algo que vienen pidiendo los vecinos hace rato, que es el tema de la seguridad. Y después por ahí nos metemos con el tema de la policía, porque la policía en la provincia de Buenos Aires está hablando de que pasado mañana, el viernes, van a ser como una especie, no sé si la palabra exacta es paro, pero van a ser como una retención de tareas diciendo qué está pasando, que no hay aumentos, estamos trabajando muchísimas horas extras que nos obligan a tenerlas porque si no las hacemos nos aperciben 10 días y no cobramos. Entonces, es una situación siempre muy delicada y donde una vez más te demuestra que la sábana siempre es corta, donde vos sacás de un lado destapás a otro y donde tapás a uno dejas al descubierto otra parte. Y una vez que pasan este tipo de situaciones, donde nosotros estamos presentes, ponemos la luz sobre estas cuestiones, ahí de golpe aparece como el movimiento y la situación que parece que están trabajando la intendenta, parece que está trabajando Bernie, pero ya llegaron tarde, ya es tarde. Lucas, ya este chico para esta familia, no hay nada que puedan hacer que lo devuelva, ya es tarde. Entonces, también un poco se tienen que fijar quienes están trabajando, no son espectadores, son responsables, la gente los eligió para los puestos, por lo menos a la intendenta y Bernie lo ha elegido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tienen que estar a la altura de la situación. Veremos ahí qué dicen.